Usted está viendo el nuevo rostro del deporte, Venus Deportivo. Nos ubicamos en Oakland, California, donde el dominicano Domingo Germán lanzó el primer partido perfecto en más de 10 años en Grandes Ligas, en el triunfo de los Yankees, 11 por 0 sobre los Atléticos. Germán retiró a los 27 bateadores que enfrentó de forma consecutiva, sin hits, tampoco carreras, 0 boletos y 9 ponches. El derecho dominicano dominó a su compatriota Steury Ruiz con un batazo por la antesala, lo que firmó el acta de matrimonio de Domingo Germán con la gloria. El criollo lanzó el cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees y el primero en Grandes Ligas desde agosto del 2012. Domingo Germán, de 30 años de edad, quien nació el 4 de agosto de 1992 en San Pedro de Macorís, es el primer pitcher dominicano que lanza un juego perfecto en Grandes Ligas. Enhorabuena, Mingo. Puedo decir que mi carrera es un logro de lo más grande que se necesita en el béisbol, es algo muy emocionante, de verdad, siempre lo soñé y gracias a Dios hoy en día lo cumplí y me lo viviré toda la vida. El último inning es la presión más grande que uno puede sentir, uno no quiere fallar el picheo, uno quiere visualizar cada conteo, es la más presión que he podido sentir en mi carrera, ese último inning completo. No tratar de hacer más, seguir enfocado como comencé la primera entrada, no tratar de tirar más duro ni de hacer más, simplemente ejecutar cada lanzamiento y mantener la consistencia y el balance de cada lanzamiento. Por otro lado, esta semana se dieron a conocer los nombres de los jugadores que abrirán como titulares en la más reciente edición del juego de Estrellas de Grandes Ligas. En un proceso de votación decidido 100% por los fanáticos, Shohei Otani y Rona Lacuña están sembrados para el juego de estrellas, ya que encabezaron la votación en sus diferentes circuitos. Otani, bateador designado que juega en la Liga Americana, se unirá a Randy Arozarena, Mike Trout, Aaron Josh, Cody Seager, Marcus Simeon, Yandy Díaz, Josh Young y Jonathan Hain. Mientras que Rona Lacuña, el más votado por la Liga Nacional, jugará junto a Corby Carroll, Mookie Betts, Nolan Arenado, Orlando Arcia, Luis Arraez, Freddy Freeman, Sean Murphy y J.D. Martínez. La edición del 2023 del Clásico de Verano se jugará este martes 11 de julio en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle en el estado de Washington. Mientras tanto, en el Bronx, este domingo se llevó a cabo la novena edición de la Copa de Softball, Zibao Meat Products. Un evento para toda la familia que reúne a los mejores jugadores de softball del área de Nueva York. A continuación, más detalles de este evento con Yailin Horta Isidore, gerente de mercadeo de Zibao Meat Products. Estamos hoy celebrando la novena Copa de Zibao Meat Products Softball Interliga. Aquí en el Bronx, el Campingal Park de la 7.3 del Grand Concourse. Está dedicado a Regino Chala y los equipos que van a jugar hoy es Norberto de la Cruz, Club Deportivo, Amore y los Ogoeinos. Nuestros embutidos saben a tradición saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sivao Meat sabe a nosotros muy pero muy frescos una gran variedad de carnes productos congelados y para preparar las comidas que más le gustan en America's Food Basket somos atentos y muy familiares porque no es muy grande es cómodo es muy fácil encontrarlo todo y siempre ahorra y me llevan la compra America's Food Basket te sientes en casa Best Price Auto Sales el más completo inventario de vehículos usados en perfectas condiciones que se adapta a tu presupuesto financiamos sin muchos requisitos a las mejores tasas no importa tu crédito ofrecemos un trato personalizado que respalda las calificaciones de nuestro servicio visítanos en el 5 Merrimack Street en Lawrence también en Metuen en el 262 Lowell Street y en el 469 de la Merrimack Best Price Auto Sales Union Supermarket y Restaurant el supermercado que tiene todos los productos de la familia hispana en nuestra amplia carnicería encontrarás los mejores cortes nacionales e importados también productos ahumados y seafood tenemos viandas frutas y vegetales frescos todos los días aceptamos EBT y WIC disfruta de una sabrosa comida en nuestro restaurante contamos con parqueo para nuestros clientes visítanos en el 895 Elmuth Avenue Providence Royal Union Supermarket y Restaurant Audio Jump Esto es Virus Deportivo una marca de televisión con respaldo popular donde estamos contagiando con deportes a todo el mundo Hace unos minutos se dio a conocer la lista de los lanzadores y jugadores reservas del juego de estrellas de grandes ligas en 2023 en el grupo figuran los nombres de 8 peloteros dominicanos entre ellos Camilo Doval de San Francisco Luis Castillo de Seattle Franbel Valdés de Houston Emanuel Clase y José Ramírez de Cleveland Félix Bautista de Los Orioles Juan Soto de San Diego y Vladimir Guerrero Junior de Toronto a continuación una entrevista exclusiva con el 3 veces All Star el dominicano Juan Soto ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? Una vez más nos acompaña el dominicano Juan Soto de Los Padres de San Diego Una nueva temporada en Las Mayores tu nombre siempre se va a lotar como uno de los grandes contratos a futuro pero tú sigues jugando tu pelota tranquilo Claro tenemos que seguir jugando al final del día nosotros tenemos una meta y la meta es ganar los juegos ganar lo más que podamos tratar de ayudar al equipo como se pueda A ti nada te complica tú sigues tu rutina tú sales al terreno te bateando bien te bateando mal tú juegas tu pelota Claro que no sé qué se puede hacer aunque estés jugando bien te jugando mal pero hay que seguir trabajando tú sabes sabemos que la cosa no está saliendo como queremos pero tenemos que seguir trabajando no podemos rendirnos tenemos que seguir fajados tú has sido un profesional tú has sido un profesional desde tu llegada de las mayores te has manejado así desde que llegaste a grande liga ganando la serie mundial hasta este punto que te encuentras ahora ¿cómo tú te haces para manejar tantas preguntas día a día sobre contratos sobre rendimiento y salir al terreno a rendir? No, yo le dejo todo eso a mi agente tú sabes yo dejo que él tenga todas esas conversaciones ya después cuando yo esté más tranquilo relajado él me deja saber todo lo que se está hablando y todo lo demás pero para mí lo mío es concentrarme en jugar pelota venir al 100% y tratar de ganar los partidos lo más que podamos Oye, este equipo de los padres de San Diego no ha tenido un inicio de temporada si se quiere del todo bueno pero hay que decir que con todo lo que ha pasado ustedes se mantienen en la pelea Claro, tú sabes tenemos que seguir en la pelea tenemos que seguir fajados olvidándonos de todos los comentarios y todo lo demás y no venir a jugar cada día tú sabes las cosas no están como que hicimos al comienzo pero tenemos fe entre nosotros que nosotros vamos a cambiar todo eso y vamos a ser mucho mejor Vamos a aislar las cosas y vamos a hablar de la tremenda experiencia de jugar con Manny Machado con Nelson Cruz con Fernando Tati Jr No, tú sabes es una experiencia increíble tú sabes teniendo veteranos como Manny como Nelson eso es increíble tú sabes nosotros vamos yo y Nando vamos aprendiendo cada día cada cosa algo nuevo cada cosa nueva tú sabes el intelecto de Fernando también la inteligencia que tiene tú sabes cada cosita nos ayudamos unos a otros tú sabes con cualquier pequeña cosa tratamos de hacerlo hacer lo que todos podamos sacar el mejor provecho de eso y gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí tú te ganaste el respeto de la fanática dominicana después de que terminó el clásico mundial de béisbol o cuando eliminaron a la República Dominicana del clásico después de todo ese demás de crítica tú saliste diste la cara enfrentaste los medios hablaste se gana se pierde pero dejaste la esperanza de que ese equipo va a volver a la pelea claro claro cien por ciento tú sabes que nosotros tenemos un equipo demasiado talentoso lo que al final del día tuvimos que computarnos un poquito más unirnos un poquito más como equipo pero son cosas que pasan cuando tú tienes tantas super estrellas en un solo equipo yo creo que ese equipo va a estar mucho mejor en los años siguientes vamos a tener más experiencia vamos a ver ya cómo se maneja todo que si tú te fijas la mayoría de los jugadores que estaban en ese clásico mundial primera vez todo casi todo los que no ya eran veteranos que han jugado dos de tres clásicos pero así son las cosas nosotros tenemos que venir al año siguiente del clásico y tratar de dar lo mejor de nosotros y fuera de ese momento háblame de esa tremenda experiencia increíble tú sabes algo bien bonito representar a tu país como los dominicanos estuvieron ahí el 100% con cada uno de nosotros fue algo inigualable yo me siento demasiado contento con la fanaticada dominicana por siempre darme el apoyo y por siempre estar ahí algo más que agregar a todas las personas que te están viendo en exclusiva y por primera vez en 4K en el virus deportivo no gracias por el apoyo gracias por siempre estar ahí tú sabes si no fuera por ustedes yo no fuera quien soy hoy gracias por siempre estar ahí gracias por siempre estar pendiente y vamos a seguir hablando Juan gracias gracias a ustedes Juan Soto Gala Foods Supermarket el supermercado de la familia hispana donde tenemos para ti todos los productos de Centro, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos aprovecha nuestros especiales en carnes, frutas y vegetales frescos todos los días Gala Foods Supermarket servicio amigable y productos de primera para toda la familia visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Jacqueline Supermarket ahora mejor que nunca dándole buena suerte a todos nuestros clientes en esta nueva etapa vendemos cervezas, vinos y por supuesto seguimos preparando el mejor pollo frito de Nueva Inglaterra en nuestra bodega encontrarás todos los productos de la familia hispana visítanos en el 1-99 Ceylon Street, Lawrence, Massachusetts Jacqueline Supermarket Ameloundro Mad una lavandería con todas las facilidades no te compliques nosotros lavamos, secamos y doblamos tu ropa por ti contamos con modernas máquinas automatizadas que dejarán tu ropa totalmente limpia ofrecemos un servicio de primera clase y contamos con un amplio parqueo para todos nuestros clientes visítanos en el 264 South Union Street, Lawrence, Massachusetts Ameloundro Mad el 24 de agosto es la gala de premiación del evento más importante de los dominicanos en el exterior premios dominicanísimo un reconocimiento a lo mejor de la comunidad dominicana jueves 24 de agosto bajo la producción de Chiqui Abá y Alberto Sayas premios dominicanísimo Rodríguez y los Astros Rent-A-Car maneja hoy el vehículo de tu gusto al mejor precio del mercado entregamos en todos los aeropuertos del país alquila tu vehículo a través de nuestra página de internet en www.rodríguezylosastrosrentacar.com o visita nuestras oficinas en la avenida Víctor Manuel Espaillat próximo al aeropuerto del Cibao llámanos en el 809-915-1757 o el 809-612-2960 Rodríguez y los Astros Rent-A-Car Rodríguez y los Astros Rent-A-Car way up the batter's eye center field and Grisham started back now coming in full board Grisham will dive and make the catch in center la calle no conoce tu verbo tu medicina todos saben bro que tus palabras es más de Inchina DJ Patio y si tú me ves el paquete que yo tengo no lo cree y si tú me ves tú sabes que soy papa y yo te de mi quité meto un tiro de tu como lo ve limonada coco out of bounds slam it with two throw it down I mean that cast limonada coco contigo no pero conmigo si tú me ves los millones que yo tengo no lo cree manager who you did well for Castro got it can he throw him out oh yes he can point make that 12 on the night Donovan Emerson maybe that's the turning point listen to me if it's not working on the outside you've got to do something limonada coco they are two babe Chapman's got it he gets up the throw in time now Chapman saves the ball for the athletics for the diving play but I don't know if I can I can see y se creen las gran cosas gran en instagram pero yo soy más completo me lo dijo este a sham pero con mucho flow bajando Barbie la matando mientras tú está vacilando yo trabajando en el plan me vienen paseando en el buga y se embelezan tanto que tiran, corrien y nunca me llegan no me la dan combinando la bandana con la van en esta vuelta no corro con nadie solo con mi clan me dicen Mr. Clean limonada coco en verdad contigo no pero conmigo tampoco tú estás claro bien que yo a ti te conozco viendo carros bien de flow pero de talento rock yeah y si tú me ves el baquete que yo tengo no lo cree y si tú me ves to the near shallow center Ramon coming in and he goes into a slide he makes the catch and that was a great shot center field Laureano's back Laureano's at the wall and he caught it wow Ramon Laureano a drive to left field it won't matter off the facing of the third deck and Cruz and Cruz puts the twins up good and Paige and you Dímelo teacher, body flow Pegao, me lo dijo usted a Sean